bueno estoy desde ayer tratando de actualizar la mac si no se actualiza no voy a poder editar ningún vídeo acá y me voy a volver loco así que nada ya me cambié y estoy esperando básicamente estoy esperando básicamente a que se instale esto para cuando encuentro la cámara porque está todo negro y no la veo pero calculo que estoy mirando bien así que nada quiero salir a firmar un montón de cosas más y no puedo porque estoy esperando a la que se actualice yo tenía pensado mostrarles mi balcón pero no sin antes decirles que segundo día y ya me rompí otro dedo esto es típico quiero contarles en mis viajes siempre bueno rompí la cama siempre pero siempre es como me corto con lo que hay que frío que está el piso por dios bueno esta es mi vista de madrid y todo este balcón miren quieren que tome sol acá como estoy muriendo no 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 estoy que estoy que me muero de frío vuelvo y vuelvo a mi cama o así ahora sí bueno gente es de noche son las 8 de la noche aproximadamente de este segundo día y nada no estuve firmando mucho durante el día porque me fui de compras y nada estuve revisando unos cuantos lugares y como tengo varios días dije nada se los voy a grabar bien en otro vídeo y ahora los planes son terminarme de abrigar porque sí aunque crean que todo esto es mucho en realidad es poco porque hace mucho frío así que además de esto decía que los planes para el día de hoy es ir a la plaza mayor a ver si está todo decorado navideño como yo imagino y además buscar algún lugar para comer porque porque tengo hambre básicamente y ver todas las cosas que nos cruzamos en el camino así que si están listos vamos vamos a terminar de abrigarnos no bueno seguramente me voy a poner el mismo saco que me puse porque es el más abrigado que tengo listo ahora sí sé que parezco como una abuela pero realmente es necesario vamos bueno acá muriéndome de frío caminando yendo a la plaza mayor a ver qué onda quiero ver cómo está decorada así que tengo expectativas tengo altas expectativas así que ya veremos qué frío que hace bueno el mapa me indica el google maps me indica 12 minutos a pie para llegar a la plaza mayor así que bueno vamos a ir vamos a ir acá pues se opuesta a la gente vamos a ir aquí a pata a pata caminando pues porque ni loco voy en un taxi o en un uber porque son 12 minutos nada más así que a caminar chicos hay que caminar hay que caminar escuchar bueno como el mapa me indica lo que quiere o toda la gente viene para acá ahora viene la chica bueno finalmente después de este largo trayecto una mentira caminé de dos segundos pero acá estamos llegando a la plaza mayor no miro cámara tengo un problema que no la encuentro pero este está mal mucho el iphone x porque está todo oscuro entonces no sé si yo miro y parece estoy bizcocho entonces no no voy a mirar a camarilista se joden no me critiquen no me critiquen bueno entonces acompáñenme a la plaza mayor wow 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 miren lo que es ese árbol increíble me encanta y me encanta todas las luces ahí me encanta como pusieron todas las luces ahí bueno como verán estoy muy peinado ahora sí me agarró una pelusa bueno estoy aquí frente al árbol y la verdad que está increíble lo estoy viendo está hecho como de a ver se los voy a mostrar no sé es como un sistema de luces pero son como diamantes o sea están muy lindos muy 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 lindo de hecho y es muy alto este árbol así que nada re contento de estar acá vamos a dar vuelta wow es como muy genial y todo lo que está acá es muy genial alrededor no sé si pueden ver está lleno de tiendas así que vamos a recorrer esas tiendas y ver qué onda y 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 Música Bueno la verdad que el paseo, el recorrido estuvo increíble así que vamos a ver como continuamos con este video Música Que raro yo diciendo esto no? Pero tengo que encontrar un lugar para comer porque quien está aquí cruje, quien está aquí no merendó, quien está aquí necesita comida Y quien está aquí es un bebé porque no se puede creer la panza que tengo así que vamos a buscar algún lugar para comer seguramente algún lugar con muchas calorías Porque claro, Nick News les habla el más gordo del país Música